El Comité Ejecutivo Municipal ADP Bonao está tempranito aquí a la espera de Raúl Martínez, es raro. Incluso anoche nos vimos y me dijo, ¿a qué hora? Digo, ¿no? 7.30. Viene en camino. Viene en camino, pero vamos a ganar tiempo porque está con nosotros Pedro Casado, que también es del Comité Ejecutivo, como decimos, para que nos hable con relación a la asamblea que se estuvo realizando ayer a casa llena en el Bonao Contricluido detuvieron alrededor de mil maestros, mil maestros, hablando con relación a la situación de los centros. Quiero decirle a Casado y a los demás que yo no estaba en contra de la asamblea. Lo que yo sí estaba en contra es que se hiciera después de 25 días de vacaciones navideñas, iniciando el año escolar, iniciando en Bonao, con una asamblea. Yo dije, y lo voy a decir delante de ti, que debieron dar clases martes, miércoles y jueves, y viernes tirábamos la asamblea, pero por lo menos... Que por lo menos ese día... Se daban tres días de clases. Un placer, buen día. Permíteme saludar primero a estos dos jóvenes comunicadores. Gracias por los jóvenes. A usted porque le toca y a él por la amistad. Porque debemos ser contemporáneos, saludarle y darle la gracia por la oportunidad. Primero decir que estoy aquí no comisionado como comité ejecutivo, sino como miembro del comité ejecutivo municipal, porque somos respetuosos de lo que es la institucionalidad. Recibimos la invitación y agradecemos. Sí, nosotros aceptamos cualquier tipo de crítica constructiva, porque somos una institución con mira social. Somos una institución que nos debemos valgar redundancia a la sociedad, a la colectividad. Y cualquier crítica de la comunidad que sea constructiva y que sea con respecto, nosotros como comité ejecutivo municipal, creo que la podemos recibir. Podemos valorar para una futura decisión este tipo de recomendaciones. Ahora bien, nosotros como comité ejecutivo municipal tenemos más de... Esta gestión tiene más de un año, año y algo, año y meses por ahí. Y todo este tiempo hemos estado a la espera de que podamos, con los distritos, llegar a lo que somos realmente, la contraparte de la educación en el municipio de Bonao. Nosotros somos la contraparte. Y sentimos que... ¿Por qué la contraparte? ¿Hay una puja con...? No, no, ellos son el sindicato. Somos el sindicato. Ellos son los que tienen que luchar por los beneficios de los profesores. Eso es correcto. No solamente los profesores, sino de la educación. Porque lo que hoy tenemos, como los avances que ha tenido la comunidad educativa en el sentido general en el día de hoy, se lo debe a la ADP. Incluso en Bonao, todos los avances que hemos tenido en educación. Si hoy tenemos un 4%, lo debemos a la ADP. Si tenemos almuerzo escolar... Para la sociedad dominicana, ahí te corriste. Sí, pero fue una lucha de la ADP. Obviamente con el apoyo de la sociedad. Que es con la que queremos contar. Y no tome esa lucha, Luis. Que es con la que queremos contar. Pero también, si hoy tenemos almuerzo escolar en las escuelas, es gracias a la ADP. Si hoy tenemos que a los estudiantes le entreguen útiles escolares, aunque de manera deficiente, es lo debemos a la ADP. Porque si vemos el transcurrir de todos los beneficios que está obteniendo la educación, que están teniendo los niños de esa persona que poco pueden, es por la lucha sistemática que ha tenido la ADP. Y todos aquí sabemos que los gobiernos, no este, los gobiernos, lamentablemente, la masa tiene que ir a lucha para conseguir algo. Porque lo tienen todo y no le dan nada a la población, lamentablemente. Por eso la contraparte. Y retomando, retomando. Ustedes tienen que abrazar, que la sociedad lo vea bien. Porque eso de ayer, tú sabes que hay una repulsa fuerte con relación a esa asamblea de ustedes. Sí, pero también hubo manejo político en esa parte. Bueno, siempre eso se va a dar. Porque lo que hoy, 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 lo que hoy critican eso, ayer lo veían bien. Lo veían bien. Porque una cosa está arriba y otra abajo. Pero esa asamblea de ayer, después de 25 días. Y también la de esta minada de política. Usted sabe que no cayó bien. ¿Me puedo explicar lo de la asamblea? Sí, sí, claro. Por eso están acá. Por eso invitamos, para que ustedes vean y aclaren. Y reitero que quizá pudimos darle otro manejo. Pero quiero explicar algo. Tenemos un año y más de gestión. Y en ese tiempo, no ha habido la suficiente, buen manejo de los distritos con la ADP. Los distritos quieren caminar solo. Y no solamente solo. Y voy a atreverme, de manera particular, a hacer esta denuncia. O sea, quieren convertir la educación en una parcela política de ciertas personas. Que no voy a mencionar nombres, pero que la población educativa lo sabe. Y quizá ustedes también. Pero no es mi estilo de mencionar nombres de personas que no estén presentes. Pero obviamente, lo que es evidente, no hay que taparlo con un dedo. El sol no se puede tapar con un dedo. Se ha querido, en Bonao, en el municipio de Bonao, convertir la educación en una parcela política. Y beneficiar a ciertos sectores políticos. Ni siquiera a un partido político. Sino a un sector político. Son cosas que se han venido dando. Y una de las muestras es que aquí hay directores técnicos digitales interinos que tienen un tiempo. Y la ADP está de acuerdo que esos técnicos tienen un tiempo como interinos. Se les regule. Se nombren. Se nombren. Se nombren. Oh, pero sorpresa. Aparecieron, creo que son como 20, que nunca han ido al distrito. Que no han gollado la yuca. Y fueron, se supone, que para eso hubo que incurrir en falsedad. En falsedad. Porque una de las características que tienen que ser, para ser evaluado, es tener un perfil que vale 60 puntos de haber hecho un trabajo en el distrito. Y si usted tiene un maestro de aula o es director de un centro, ¿qué trabajo usted ha hecho en el distrito? Esa es falsedad. Esa es mentira. Ahora bien, si tú revisas, si tú revisas eso, bueno, obedece a unos compromisos políticos. Entonces, nosotros como ente social, no solamente como representantes del magistrado, sino como ente social, no podemos seguir permitiendo esa cosa. Sí, pero no podemos. Es parte del asunto. Pero no podemos luchar para eso y otras cosas que tú vas a mencionar sin que los estudiantes se perjudiquen. Exacto. Tenemos un año en eso. Y más de un año luchando para, óyeme, óyeme, óyeme. Pero vamos a la asamblea un día, un sábado, un domingo. Yo estoy de acuerdo contigo, luchando, pero de qué manera, óyeme, pero lo hemos intentado. Si tenemos un año intentándolo para que nos hagan caso, para que nombren los conserjes en las escuelas y las secretarias y los digitadores que en las escuelas faltan ese personal. Hay escuelas que no tienen sereno, hay escuelas que no tienen portero. Con tantos compañeritos que están pasando hambre. Bueno, y eso es algo que hay que investigar, porque las escuelas no tenían sus conserjes, sus serenos en la pasada administración y todo eso. Pero oye esto, una investigación que no es. ¿Y por qué ahora no lo tienen? Pero oye esto. Y tantas personas en el PRM pasando hambre. Pero oye esto. Que le cae bien que lo nombren en una escuela como conserje, como sereno. Le cae bien. Pero bueno, quizá hay gente que sí está nombrada y está en su casa sentada, pero no están yendo a la escuela. Porque oye esta reflexión. Yo cogí 10 escuelas al azar. Estos puestos son peores que los pasados, porque los pasados por lo menos los tenían nombrados. Cogí 10 escuelas al azar. Ahora no están cobrando botellas. Cogí 10 escuelas al azar cuando desvincularon a todo el personal. 10 escuelas al azar. Comparé la nómina pasada, donde estaban los desvinculados, y la nómina nueva. Si en una escuela habían 10 personas desvinculadas, nombraron 10 personas. Pero llegaron 5 a trabajar. ¿Y los otros 5? No sé. Ahora, yo en la educación especial hice un trabajo. Habían 4 personas en ese sentido. Y lo busqué. Y realmente estaban en su casa. Y dicen que los fueran a trabajar. Nombrados. Pero hubo uno que tenía 4 meses cobrando. Y no iba a trabajar. Y no iba a trabajar. Me recebo los nombres también. Pero tengo evidencia de todo eso. Eso se le llama robo. Eso se le llama robo. Bueno. Eso es el deshonesto. Sí, claro. Eso es un robo. Porque no quieren botella de 10 y de 15. De 50 que la quiera. Ahora volvamos. Porque el que le cobra un salario al Estado y no trabaja. Y no trabaja. Es un deshonesto. Volvamos a los problemas que aqueja la educación. Porque si los hay y mucho. Y te reitero. Tenemos un año pujando para que nosotros podamos resolver. Los distritos no nos hacen caso porque se sienten cómodos. Y los maestros saben por qué se sienten cómodos. Se sienten cómodos y confiados. Entonces, de una manera tenemos que reaccionar. Fíjate que esta asamblea, quizá imprudente por el inicio, pero tuvo una repercusión que ayer tuvimos en el Ministerio de Educación. Nos recibió una vice-ministra. Y el martes, esa misma vice-ministra, o el jueves, nos va a recibir. ¿Mañana? No, no, no. La semana que viene. La próxima semana. Porque tenemos obviamente que hacer un levantamiento más científico. O sea, ustedes terminaron la asamblea y lo llamaron del MINER. Ayer mismo. Y desde antes de la asamblea, por el impacto que tuvo. Ah, ok. O sea, tenemos que, es lamentable que nosotros tengamos que recurrir a esa práctica. A esa medida. Pero no depende de, odiosa, es cierto. Y fíjate que en Bonao tenemos maestros comprometidos con la educación. Podemos una llamadita. Es mentira, es mentira que al maestro no le gusta la clase. Que es otra cosa que hay que trabajar. Sí, pero no hable por todo. Sí, tengo que hablar por la generalidad. No, no, no. Por la generalidad. No, no hable por todo, Casado. Sí, sí. Vamos a ver. Buen día, esta llamadita. Buen día. Hello, buenos días, Feli. Buenos días, José Casado. Y buenos días a los demás. Quiero hablar algo de lo que establece. ¿Quién nos habla primero? Oye, yo conozco dos conserjes que trabajan en el ayuntamiento y también están nombrados como conserjes en la escuela, que nada más van a ponchar a la firma y por ahí mismo se van. ¿Cuáles son esas escuelas? Bueno, te puedo mencionar hasta un nombre de una persona. Sí, y la escuela también. No, no, no. Óyeme. Está bien, pues diga el nombre entonces, si tiene miedo. Uno que le llaman Trepa. ¿Eh? Uno que le llaman Trepa. ¿Trepa? Sí. ¿Pero Tres Patines de los Vallejos? Ese mismo. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Aló? ¿Y el otro? Oye, Tres Patines, mi amigo. ¿Hay uno Trepa? Él dijo Trepa de los Vallejos, ese es el único Trepa que yo conozco. Saludamos a Raúl, que se integra. Gracias, Raúl. ¡Ay, qué buena, Raúl! No hagas eso, Raúl. Tú sabes cómo. Pero permítenos. 7.56 minutos llegó Raúl. Te dije que no metas la... Está bien, tú está bien. No, no, es que... Vamos a ayudarte. Sí, pero yo te ayudo. No, no, es que yo te ayudo. Yo creo que son los mínimos. Lo voy a demostrar. Son los menos. Sí. Son los menos. Yo creo que la mayoría es bueno. Sí. Pero por eso no puede meter la mano, que no meta la mano en candela por todo, que hay unos profesores talibanes. No, porque él no ha dicho que no sean todos. No, no, la generalidad del Magisterio de Bonao. Tenemos un maestro, y Raúl está aquí, comprometido con la educación. E incluso que ponen hasta sus propios recursos por la educación. Económico. Y tiempo. Y decirte, y decirte, y decirte que el maestro trabaja 24-7. No ocho horas de trabajo. De eso sí yo estoy claro. Raúl Martínez, caramba, Raúl Martínez, ¿qué fue? 7, 56 minutos. No, no, a mí me contan que miedo no, será otra cosa, pero miedo no. Raúl Martínez. Raúl Martínez. Ellos son dos gallitos. Raúl Martínez. Ellos no cogen miedo. Raúl Martínez. Raúl Martínez. No, porque Pedro realmente está abordando los temas, pero eso es así. Sí, y yo no sé si Pedro le dijo, porque lo está escuchando en la última parte, que no es solamente para una asamblea, como hemos dicho, que está la situación de Bonao. No era para que hace tiempo, aquí en Bonao, el ADP estuviera en las calles. Tú sabes que aquí hay, tú ves que el tema que tomaron con la asamblea, que inicio de año, y que la educación de los niños, eso es un cliché. Porque todo el mundo sabe que los muchachos, miren a su ayer, no fueron muchachos. Pero tú sabías, Feli e Israel, que aquí hay escuelas que tienen más de dos años con áreas sin maestros, que no se les da en esa área a los estudiantes. Sí. Que no hay maestros. Sí, pero reciben aunque sea 60%. Incluso a Politécnico, que le faltan maestros de español. Aquí hay centros que no le están dando español. Y de matemática. Y de matemática. Y de matemática. Y todos los profesores que andan por ahí, conchando, que quieren que lo nombren. Muy buena pregunta. Tú sabes lo que sucedió, que es uno de los temas que el ADP tiene con los distritos. Que el distrito, los distritos de aquí, ante la incapacidad, o por lo menos el 06, que fue que bien decíamos, ante la incapacidad del nombramiento, porque ellos no saben, ellos no, los distritos como es lo que están cobrando. Los que están en la dirección de los distritos no tienen capacidad. Eso es como cobrando ahí. No digo capacidad, pero si tú tienes que ir al ministerio a resolver por qué no están haciendo nada aquí. Tú sabes, ante la incapacidad de nombrar a los maestros, y cuando llegaban los maestros, algunos nombrados, que ellos lo sabían a los tres meses que el maestro estaba nombrado hoy en el distrito. Ante esa incapacidad, ¿sabes lo que ellos hicieron? Para justificar el por qué no llegan los nombramientos del maestro. El maestro que pasaba en el concurso, que tienen su derecho adquirido, comenzaron una cacería de brujas en las escuelas, y si Feli Guerra, las 40 horas semanales que establece el currículo, ¿verdad? En la jornada de colegio de la extensión está dividida 30, 10, 30 horas del maestro áulica, y 10 horas que el maestro tiene en la semana para planificar, para corregir, porque tú no puedes pretender que un maestro va a estar de 8 de la mañana a 4 de la tarde en un aula corrido. Eso es imposible. El maestro tiene que tener espacio para corregir, para asignar tareas, para todo eso, para la planificación revisada. Y normalmente el horario se establece 28 horas áulicas, 30. El maestro que lo tiene con 38 hasta 43 horas en una semana. Eso es un abuso. Comenzaron a ir a las escuelas y si Feli Guerra, ellos veían que Feli Guerra tenía la semana 25 horas como horario, ellos no veían que Feli Guerra, la otra sobra que tiene, trabaja con estudiantes individualizados, los estudiantes que se van quedando rezagados, los van trabajando aparte, hace la corrección, todo eso. Ellos no veían eso. Ah, no, ese maestro hay que trasladar a otra escuela. Y empezaron a desmantelar escuelas. A desmantelar escuelas, pero ese maestro da clase ahí. Entonces se lo llevaban para otra, pero dejaban el problema en esta escuela. Es un desastre, Feli. Un desorden. Yo quisiera que ustedes vayan a las escuelas de bondad para que ustedes vean cómo que están. No es verdad lo que se vende y que tú ves todo el mundo contento y los muchachos para la escuela, no es verdad. Aquí hay escuelas que te duran un día, te duran una semana, te duran un mes, que un muchacho no sabe lo que es un tizazo. No por los maestros, los maestros están ahí. Porque los maestros, hoy todos los maestros a esta hora ya están en las escuelas. Todos los maestros de bondad. ¿Tú me entiendes? Entonces hay un desorden. Y aquí, lamentablemente, el distrito no tiene solución. Y tenemos que irnos al ministerio. Ahora, ¿cuándo es que a usted del ADP le va a gustar un ministro? A veces hay que traerlo de Marte o de Plutón, porque ninguno de los ministros... Quizás no sea problema de ministros. Pero que a usted de ninguno de los ministros le guste, ni tampoco a los directores. Quizás no sea problema de ministros. Yo no he visto desde yo no sé cuántos años atrás que al ADP no le gustan ninguno de los directores, que ponen y le gustan los ministros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Te digo cuándo el ADP le va a gustar un ministro? Sí. Cuando Félix Guerra sea un maestro consagrado, esos maestros que hay, que Félix Guerra se prepara, hace maestría, hace doctorado, preocupado, conoce la educación. Y Félix Guerra dice, yo quiero aspirar a ser ministro y puede ir a un concurso y tener la oportunidad de ser ministro de educación. Pero Fulcar fue del ADP. De la ADP. Y un maestro consagrado. Y uno de los peores. ¿Tú sabías que Fulcar, cuando el único robo que ha tenido la ADP en los 53 años, el único, fue en la edición del PRD con Hipólito, con Olimpia González. Ah, sí, se fue para Puerto Rico. Sí, ¿y quién era vicepresidente? ¿Vicepresidente? Ah, pero venga acá. Y la historia está ahí. ¿Felix Guerra? ¿Felix Guerra, tranquilo, Felix Guerra, tranquilo. Pero Fulcar era de ustedes porque conoce la ADP. Digo, de la ADP, porque la conoce. Yo te voy a dar un dato. La directora regional de la regional 16, Mayelin Almonte. No, no, a la vez. Sí, pero déjame darte un dato. La directora de la regional 16, Mayelin Almonte, que ha sido un desastre. Un desastre y golpeadora de maestro, fue presidenta de ADP. Ella la llevó a esa posición siendo presidenta de ADP de ese disco. Ije tosita, yo la vi aquí. Ah, presidenta de ADP varios años. Un piquete que hicieron, la vi ahí. Ni siquiera la entrevisté porque le vi la cara de mediano. Sí. No voy a decir el término. Sí. Sí. Ije tosita y come M. Sí, ayer. Siempre potentica. Claro. Entonces, ella la llevan a ese cargo siendo presidenta de ADP de ese disco. Entonces, algunos presidentes de ADP porque son más políticos. Entonces, ustedes sugieren que vaya a un concurso y que sea votado por los profesores, los maestros. No, no, no. Un concurso normal de oposición como va un maestro para ser un maestro. Yo creo que los maestros hay que nombrarlos como antes. ¿Tú crees? Sí, porque es que esos concursos de oposición son los que creen un lío. Porque yo conozco a personas. ¿Tú has visto los dos? No, pero yo conozco a personas preparadas con doctorado, con de todo. Y están pasando. Y no pasa. Es verdad, el concurso es un lío. Son a mañana. No, pero lo hemos visto. Y el de técnico que está candente. ¿Cómo van a un concurso y se queman todos? El de los técnicos ahora es que está candente. Que hay un fraude. También. Claro que sí. Sí, sí. Lo hemos demostrado. Porque, Feli Guerra, si están regularizando, si hay un acuerdo de que hay cerca de 4 mil técnicos docentes en los distritos y regionales, en los distritos educativos, ¿verdad? A nivel nacional. Y se acuerda que el ministerio, para regularizar esos técnicos interinos, que están haciendo su labor como interinos en los distritos, como técnicos, pero figuran como maestros en la nómina, ¿verdad? Para regularizarlo y llevarlo al técnico, porque el técnico gana más que un maestro, ¿verdad? Entonces, el Chelito, ¿se acuerda llevarlo a un concurso diferente de los maestros? Porque ellos sí fue 60% perfil. Perfil significa las evidencias de que tú eres técnico interino a partir de los años. De que ha hecho un trabajo. De tu trabajo en los distritos. Porque Feli Guerra es técnico interino. De que realmente eres interino. ¿Dónde es que está haciendo tu trabajo? En el distrito. Y 40% la entrevista. Hay unas nuevas evidencias que tienen que llevar. ¿De qué? De su plan anual como técnico, del trabajo. Tú como técnico en las escuelas, de las reuniones, de seguimiento. Dos años cuando tú tienes como técnico interino. ¿Tú sabes cuántos compañeros maestros hay de bondados, compañeritos de la base, que nunca han pisado en el distrito y le fabricaron evidencia? Nos estaba diciendo Casado sobre ese caso. Ah, entonces es un tema que eso. Y que lo están haciendo de forma, como si fuera un grupito para beneficiar a ciertos sectores políticos. Claro, definitivamente, porque es que lo conocemos. Y los maestros se sorprenden, pero fulano es compañero mío en la escuela. ¿Y cuándo ya ha sido técnico? Y se sorprende cuando ve el listado. Entonces le fabricaron las evidencias. ¿De dónde salían las evidencias? Para ellos poder ir a una entrevista. Hay problema. Hay problema en educación. Eso atenta contra la carrera docente. Porque el técnico, cuando un maestro ingresa a la carrera docente, si al final ese maestro lo que quiere ser, su objetivo es llegar a ser técnico y digital, tiene que tener la posibilidad, como dice la ley. Yo no estoy aquí en calidad de entrevistado, pero quiero que tú me permites hacerte una pregunta. Ay, pero claro. El periodista soy yo, pero dale para allá. Yo tengo menudo. Si tú vas a una vivienda, una casa donde tú tienes que refugiarte y estás tocando la puerta de esa casa, y si tú duras mucho tiempo fuera, tu vida puede correr peligro. Y tú tienes dos formas, seguir tocando hasta que abran o darle una patada a la puerta. ¿Y qué tú harías? Una patada. Entonces, eso ha hecho ADP en este momento, lamentablemente. Tenemos un año tocando la puerta de los distritos para resolver los problemas de la educación de Bonao, y no hacen nada. ¿Qué tenemos que hacer? Odiosamente, una asamblea, que de hecho sí fue estratégica. ¿Por qué? Porque en sentido general, en Bonao, en el país, la asistencia fue prácticamente nula. Nada más se hablaba de Bonao en todos los países. Pero que la asistencia... Pero, oye, si en el día de hoy... Feliguero. ¿Qué hizo una asamblea ayer? Feliguero. Navarrete. Navarrete. Paro, ayer y hoy. Sí. Feliguero. 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 Sí. Oye, nosotros, eso fue... Yo critico la asamblea y de ahí nadie me saca. No, está ahí te la respetamos. Ni tampoco. Te la respetamos. Porque estamos quejando. No, yo critico la asamblea después de 25 días. Yo no critico lo que ustedes están pidiendo, que yo creo que hay muchas cosas que Raúl me ha dicho que son justas. Que es lo que yo digo. Si yo soy periodista, yo quiero información, Raúl, yo hablé con él, me dio datos, pero hay queridos profesores que se van a los personales. No, no debe de ser. Hay uno ahí que me dijo que siga cogiendo mis dádivas. Muy bien, muy bien. Porque ya cuando tú no tienes argumento, entonces tú entras a ofender a la gente. Tú lo que tienes que decirle el periodista es cuál es la deficiencia, cuál es el problema. Yo critico que después de 25 días... Esa fue la crítica de nosotros. Esa fue la crítica. Me vengan con una asamblea. Yo dije, dame clase martes, miércoles, jueves y tírame la asamblea y viernes. Pero ahora vamos entendiendo de por qué, porque fue estratégico. Ahora vamos con esta llamada. ¿Director del distrito? Ah, vámonos con él. A ver qué nos dice. ¿Está Anilado? Buen día. Muy buenos días para ti y toda la audiencia que cada día ahí te escucha con mucho empeño. Y a esos compañeros que están ahí planteando una posición, quise llamar para dar alguna respuesta. Porque cuando uno está solo quizás en un escenario dice todo lo que quiere, pero a la población hay que hablarle con la verdad. Y esos compañeros que están ahí saben muy bien que de hecho en mis manos tengo un folder de todas las convocatorias que se han realizado entre los distritos y ellos. Y yo no sé particularmente, Pedro, si es que las informaciones que se le dan la toma de manera particular, pero aquí se le dan las informaciones cada vez que las requiere. La semana pasada estuvimos en el ministerio y se supone que una comisión de la ADP debió acompañarnos y solo apareció el profesor Juan Carlos. Hay una designación de docentes que tenemos ahí. Hay una cantidad de traslados que hemos trabajado en conjunto con ellos, que están ahí evidenciados. Están las actas de reuniones, están las fotos. Incluso, recuerda recientemente el tema de la escuela Manuel Aibar, que tú mismo fuiste uno de los que presentaste y decíamos, en tres semanas entregamos la escuela. Y tú decías, bueno, es poco tiempo. Y por las lluvias se llevó más tiempo. Se recuperó, se resolvió con la escuela completa. De ocho centros educativos que teníamos en condiciones extremas, hay cinco que ya se resolvieron. Y los otros solamente se levantó el acta y se depositó y estamos a espera. O sea, si de verdad queremos soluciones, tenemos que hacer propuestas. Y nosotros, particularmente este distrito, siempre ha tenido las puertas abiertas para las conversaciones, para que veamos los temas, para que se hagan en conjunto. Y, por ejemplo, este mes van a salir algunas designaciones de personal administrativo. Hay 16 maestros ahí ya asignados nuevos, que es lo que tenemos que distribuirlo. La carga, en el caso del distrito 1604, con los docentes, creo que de un levantamiento que hicimos, que ellos tienen copia porque se la entregamos, y otro que realizamos nosotros, decía el levantamiento que necesitábamos 116 profesores, sin embargo, se han nombrado más de 130 en este distrito. Entonces, todos esos temas, yo entiendo que se le pueden buscar soluciones. Y no es cierto que hay incapacidad para resolver, porque hemos dado la cara y todo el que no conoce sabe cuál es nuestra actitud, que no dependemos de un puesto. Vinimos aquí de manera momentánea a hacer un trabajo. Ahora, lo que duele a algunos sectores, por ejemplo, que lo mencioné en tu programa, es que aquí había profesores con años fuera del país, y nadie se atrevió a meter el pecho a eso. Y hemos desvinculado más de 20. Oíste, Raúl. Sí, nos debemos compartir. Entonces, cuando ellos quieran, nosotros podemos darles respuesta, con ellos en conjunto, de los temas que hemos resuelto. Tenemos casos aquí pendientes, con muchísimo tiempo, de incluso personal administrativo, que salieron 25 desvinculados, porque no trabajaban en noviembre. Entonces, vamos a hablarles con la verdad a este pueblo. Vamos a sentarnos, si queremos, llevarles soluciones reales. Que nosotros estamos a la disposición de hacerlo. Ahora, con chantaje y con cosas indebidas, no. A Pedro que diga que un chofer que había en esa escuela especial no trabajaba y hacía lo que le daba la gana, y que diga a ver si no se desvinculó. Porque esa escuela, con menos de 150 estudiantes, tenía una dirección abultada con coordinadores de más y todas esas cosas, y hemos querido ayudarle. Entonces, también a veces mandamos profesores a un centro, y da pena que andan dando vueltas porque no los reciben siendo su mismo compañero. Entonces, vamos a decir las cosas con honestidad. O sea, vamos a sentarnos, vamos a hablar, porque este pueblo es lo que necesita el progreso. Y el progreso no se construye con un sector, solamente por hacerse protagonista, querer hacer cosas. Nosotros lo convocamos a ellos la semana pasada, y fuimos al Miner, y trajimos soluciones, y vamos resolviendo. Ahora, hay cosas que ellos saben que hay que darle tiempo. Y si las programamos, y les vamos dando salidas, se hace mucho más fácil. Pedro es uno de los que propone que trabajemos en conjunto, pero parece que no es cierto que se trabaje en conjunto, cuando yo solamente quiero que se conozca mi posición, y si no me favorece, ya yo soy un irracional, entonces no puede ser así. Bueno, Pedro Casado quiere decirle algo, y vamos a coordinar para que usted venga en el programa, para con más datos poder ilustrar a la gente que le da seguimiento del programa. Pero quédese en línea, que Pedro quiere decirle algo. Precisamente, en todo ese encuentro que hemos tenido, yo le he invitado a que caminemos juntos. Recientemente estuve en su oficina, y recuerde que le hablé particularmente del Distrito 1606, que nosotros le pedimos como ADP informaciones, y no nos llegan. Ahí están, la secretaria de ADP me puede conseguir las solicitudes de informaciones que le hemos requerido, y no nos la dan. Lamentablemente, no tenemos una buena comunicación con ese titular. Tenemos que mencionar a los dos. La relación con usted ha sido más abierta, Estanilado, a más abierta. Mencione uno y dividan en ADP, porque yo cuando fui dirigente hice propuestas de que la sesión a la dividieran, porque un distrito no puede pagar por lo que ocurre en otro distrito. Lamentablemente, lamentablemente, y usted conoce la realidad. Estanilado, gracias, gracias a ustedes. No, pero... Él está escuchando el programa. Sí, pero debió de... Estanilado Peralta, gracias. Vamos a coordinar. Debió de dejar el profesor Estanilado. Coordinamos mañana o pasado. Pero debiste dejarlo en línea, porque yo le iba a decir que esos problemas... No, él está escuchando. ...que esos problemas que se han resuelto y que me desmienta, es porque lo hemos llevado nosotros a la ADP. El tema de los metros fuera del país lo llevó la ADP. Sí, pero ustedes están apañando gente que están viviendo en Nueva York y ustedes lo quieren tener ahí, cobrando y apoyándolo. Eso fue lo que dijo él. Eso es lo que dice él. Es que el tema se lo llevamos nosotros a los distritos. Estanilado sabe que extrañamente, Félix Guerra, nosotros nos reunimos con él. Le llevamos un tema... Oye esto, oye esto. Le llevamos un tema a un maestro y resulta que un maestro que se fue en sus vacaciones, rápidamente la desvinculan, que fue para vacaciones en Estados Unidos. Pero hay un maestro, estoy poniendo un ejemplo para que tú me entiendas, que tiene tres años y el distrito lo sabe. Cuando nosotros nos reunimos con el distrito, que trabajamos el tema como ADP, ah pero mire el caso de esta maestra, ya investigamos, está fuera del país, en el distrito lo sabe y no hace nada. Una reunión con el director del distrito. ¿Sabe lo que pasa cuando llegamos a esa reunión? Que ya extrañamente, Félix Guerra y Raíl Sandy, el maestro en cuestión ha mandado una carta renunciando al sistema educativo. ¿Tú me entiendes? Protegido, protegido. Ahora bien... Protegido. Y esas escuelas que dicen que se han exueltos porque la ADP ha llevado, y esas escuelas no iniciaron docencia en este año escolar con la comunidad, con la sociedad del parque de los maestros. Entonces... Pero espérate, Félix, mira, retomando esto y continuando con el hilo de Stanilao, es cierto que se han buscado soluciones, pero esas soluciones, ADP ha sido protagonista, reitero. ¿Usted recuerda que hubo aquí escuelas que no iniciaron el año escolar? Son como ocho escuelas. Esas escuelas fueron intervenidas, pero fueron intervenidas porque ADP dijo no, no iniciaron. Con la comunidad de la sociedad del padre. Y había escuelas que tenían años pidiendo que fueran intervenidas. Y si ADP... Entonces ahí fue el empujo. Sí, pero ustedes no fueron. Ahí fue el presidente de la ADP a la reunión. Ahí fue la reunión. Presidente, ¿cómo le llaman? Juan Carlos. Te explico, te explico. Nosotros fuimos convocados por los distritos. ¿Es de ustedes también? Nosotros. ¿Es jefe de ustedes? Es el presidente. Es el presidente de ADP. Es el presidente de la ADP. De 11 tienen 7. De 11 tienen 7. Estuvo el presidente de la ADP en la reunión ahí, en la asamblea. Claro, pues él es el que tiene que presidirla. El presidente que la preside. Él estuvo con Dolor de Suárez. ¿Y él es el que convocó? No, no, con Dolor de Suárez no. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí. Y fijó posición, Feliguera. Deja tu veneno, Feliguera. Ahora bien, ahora bien, en esa asamblea se manejaron discursos. Y hubo discurso pro distrito y discurso pro ADP. Claro. Pero nosotros no tenemos que venir aquí a decir quién tuvo un discurso pro distrito o un discurso pro ADP. Porque los maestros conocen los códigos y los maestros saben lo que pasó ahí. Yo termino diciendo esto. No, no. Finalmente, antes de eso, yo, porque la gente está, la asamblea, bueno, ya, pues problema, la asamblea fue por problema. Hay escuelas todavía en condiciones, hay excesos de estudiantes en aulas, pero ayer ustedes fueron al Miner. Sí, en la tarde. Entonces, es importante saber, para poder terminar esta entrevista, sin saber qué pasó, qué le dijeron en el Miner, pues usted era una asamblea para algo. Claro. Hicieron la asamblea porque hay problemas en la educación del municipio y de la provincia. Entonces, de la provincia también, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué le dijeron en el Miner? No del municipio. Ustedes fueron, ustedes son unos afortunados. Sí, mira. Hicieron una asamblea y fueron al Miner y dijeron, vuelven, vuelven. Dios fruto la asamblea. Claro, nos fuimos citados por la señora Ansel G, que ella es la viceministro de Asuntos Técnicos y Pedagógicos. Sí, y se le plantearon algunos temas, incluyendo el de los técnicos distritales. Dijimos, no se déjenme meter al medio. Hay un fraude en Bondao, colosal. Entonces, ella se sorprendió. Y estaba ahí Mayelin, abrió los ojos así. Sí, la directora Reina estaba ahí, José Luis estaba ahí. Entonces, lo que acordamos fue, nosotros ya las unidades de base en la escuela están haciéndonos llegar toda la deficiencia, todo lo que tenemos. Lo vamos a preparar bien en un compendio, porque eso hay que utilizar como una, si fuera una enciclopedia. Y el jueves, ella misma, con diferentes directoras ya, nos vamos a recibir, vamos a debatir todas las problemáticas de Bondao. Y ojalá inviten a los dos directores de distrito para ver si es verdad o es mentira lo que estamos hablando y que ellos expliquen su punto de vista. Porque nosotros, como Marepes, sí tenemos situaciones en que hemos dado. Muchas, de todo tipo. Yo quiero decir algo finalmente, si me lo permito. Claro. Que tomo la palabra de Tanilao y reitero, porque él mismo, viene mañana. El mismo, el mismo, el mismo lo ratificó ahí. Pedro Casado le ha dicho en reiteradas ocasiones, caminemos juntos, que es lo que tenemos que hacer. Caminemos juntos. Ahora, le hago el llamado a los directores de distrito, a ambos, a que caminemos realmente juntos. Que cuando nos inviten a nosotros, no tengan un muñeco armado ahí para que nosotros simplemente tengamos que aceptarlo. Por ejemplo, ahora mismo, nosotros tenemos un compromiso con unos traslados que se han solicitado y nosotros necesitamos como sesionada de P, como institución, no de que es Raúl o Pedro, no, o un grupo, no, no, no. La institución darle respuesta a esos maestros. Bien, pues, ok. Final, final, Raúl. Oye esto, que te voy a preguntar. Tú eres director interino de nivel secundario de Siga Family, interino, la Fundación Humo de Amores 26 de julio de 21, mandó una comunicación al director del distrito educativo, José Luis Tavares, 606, también se la mandó cuando era Fulcar, ministro de Educación, se lo mandaron a Desrecursos Humanos, porque tú, dices la información que tú no cumples con tus deberes y que tú incumples la ley 66-97. Primero, tú no ponchas, te vas antes de tiempo, te ausentas sin excusa, que estás metido en movimiento, que convocaste a una huelga, a una huelga que convocaron 21 y 22, y ellos están pidiendo que tú seas, es una comunicación del 21, tú la debes conocer esa comunicación, se supone que tú la tienes, porque es, la, sí, tú la sabes, entonces, que tú eres coordinador del FAPR, y que tú no cumples con tus deberes, porque tú no ponchas, tú llegas tarde y te vas cuando tú quieres del centro, y tú eres director interino del nivel secundario. Mira, uno de los temas ayer, y estaba la abogada, no, espérate, feliz, está informado, está informado, te ligueras, corregirte, mira, corregirte, ay, coño, déjame corregirte algo, no fue el 21, fue el 17, está bien, vamos a trazarnos, la fundación, una fundación que inició en el 17, porque la que inició el proyecto Cigar Family, el IDI, terminó, eh, Ciro Renato, Cassella, París, es francés, es ella, no, no, es un hombre, un hombre, en el 17, esta gente llegaron, llegaron, esa fundación llegó, porque terminó la relación de la Cigar Family, que es la materia en Estados Unidos, con el IDI, que era el Instituto Americano de Desarrollo Integral, en el 17, subieron esta gente, la gente de la capital empresario, ellos vinieron con otra visión, y obviamente, a quien iba a encontrar ahí, de frente, a Raúl Martínez, eso fue en el 17, eso que tú dices, tocó a Ana Silvia, 21, no, 19, en el 17, en el 17, 18, eso fue, yo recuerdo, y justamente ayer, cuando nos reunimos, yo no sabía, fue una sorpresa, estaba la abogada de esa fundación allá, con el mismo tema, porque como yo pasé el concurso, y me decían en el Liceo del Verde, y no voy para allá, y tengo el derecho a ir, todo, a ti te nombraron director en el Verde, y tú no vas, pero de Siga Family, no, el ministerio, porque yo pasé el concurso, fui la segunda nota, mejor nota ahora, de director en el concurso pasado, y tú sabes lo que pasó ayer, ahora está estudiando abogado, tú sabes lo que pasó ayer, delante de, tú sabes lo que pasó ayer, delante de la viceministra, estudia derecho, oye, tú sabes lo que pasó ayer, con la abogada, con la abogada, que llevó esos mismos argumentos, estando José Luis, cabaretando la regional, y nosotros, que le desmontamos ese espectáculo, eso que ellos están vendiendo ahora, desmontados, parte por parte, incluyendo, pero tú tienes que cumplir, pero que yo cumplo, ellos, los mismos ministerios, ayer lo dijo, porque la denuncia, pero un papel, un papel aguanta todo, porque ahí pusieron, ¿te acuerdas? una vez con un problema en Cotuí, en una actividad de ADP, de la policía, hasta eso, yo lo puse. Que tú le cajaste a Pecosado, a un policía, y entraste a la mano, sí, oye, claro, un empujón, un empujón le dio, a un seguridad, y entró, eso salió en todos los medios nacionales, abriendo el portón, Félix Guerra, entonces, hasta eso, lo que salió en el periódico, lo pusieron en la expediente, eso lo desmontamos allí, y se desmontó, y no es verdad, y se le estableció, eso está, el parte del diálogo, la viceministra entendió, no hay forma de que crey, yo, mira, que yo, mentira, eso es cuento el camino, porque en educación, hay derecho a creer, la ley es clara, la ley es clara, y eso, tú tienes que demostrarlo, poncha, no, porque allá, no poncha, no poncha, ¿qué poncha? Porque el poncha está en la escuela base, y yo estoy en la escuela media, allá, lo que registra, lo que da validez, es el libro de firma, que se firma, en las escuelas, gracias Raúl Martín, y gracias Pedro Casado, yo, estoy en desacuerdo, que se pierda clase, después, su lucha, para que ustedes consigan lo que quieran, aquí sabemos, en este país, que las cosas, que las cosas se consiguen luchando, pero yo, si no me gustó, fue, que sea el día primero, no me gustó, eso no me gustó, yo entiendo que debieron también, de hacer algunos ensayos, es que yo soy amigo, de los distinguidos profesores, pero, estamos consiguiendo, cuando usted va a comentar, comente con criterio, y con argumentos, cuando no se pierde argumentos, entonces la gente ofende, a esta muchacha, que tanto que yo la quiero, como que le llaman, de Aida Arroyo Toro, Maribel, Maribel, está desenfocada, es mi amiga, por estar desenfocada, gracias a ustedes, gracias a ustedes, señores, gracias Raúl, gracias a Pedro Casado, Sandy, vamos allá breve, y regresamos con más, de la mañana latina, busca ese cumpleaños,